Es el 23 de abril y hoy tenemos el gusto de recibirlo en Desayunos Informales a Toquiño. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Bienvenido. Qué dulzura, por favor. Buen día, ¿todo bien? Estamos acá. Espectacular. Bueno, como decía Cuca, el 23 de abril van a andar por acá con este espectáculo. ¿Cómo es tu relación y tu vínculo con Uruguay? Viene de mucho tiempo, ¿no? Desde la década del 70, más o menos. Yo estuve ahí muchas veces, inclusive con Vinícius, que tenía muchos amigos ahí. Él que vivió como diplomata por cinco años, creo, en Montevideo. Y después tuvimos una relación muy íntima con Punta del Este, en el gran San Rafael. Infelizmente ya no está más ahí con nosotros, ese hotel fantástico. Y tenía el casino, hotel, y tenía una sala de espectáculo muy beija, ¿no? Y estuvimos ahí por muchos meses, ¿no? Vinícius, yo, y siempre una cantante con nosotros. Y aparte de eso todo, disfruté mucho de Montevideo, una ciudad fantástica. En la década del 70 fui muchas veces ahí. Entonces mi relación con Uruguay es muy íntima, de mucho afecto, mucho amor, ¿no? Y mucha nostalgia también. Toquiño, como hablando justo de Vinícius de Moraes, ¿cómo marcó tu carrera y tu vida? Bien, yo tuve un privilegio de estar con una persona fantástica, un gran poeta, un gran creador, un gran brasileño, ¿no? Desde los 23 años que empecé a trabajar con él, hasta los 33 años, donde se cristalizan valores y todo. Yo estuve ahí con ese privilegio de estar íntimamente conectado con ese trabajo, porque hicimos más de mil espectáculos juntos, más de 140 canciones registradas. Entonces fue una década muy fértil, de mucho trabajo y mucha amistad, ¿no? Y tuve el privilegio de convivir con él en esos 10 años. Claro que dejó mucho en mí esa relación y para él también, porque nos demos lo que ambos necesitaban, ¿no? Yo de él la juventud, que no tenía más las ganas de hacer canciones y todo. Y él me dio todo el know-how de vida, de know-how poético y de experiencia humana, ¿no? Entonces fue un intercambio humano justo y creo que equilibrado. Qué tremendo. Cuando a veces en la carrera de un artista, de un compositor, de repente en su carrera graba 4, 5, 6 discos. Y acá cuando hacemos el repaso, 85 discos, más de 500 canciones. ¿En qué lugar del mundo no tocaste? sería la pregunta. Y es mi concierto, ¿no? Una locura, hermosa. No, yo trabajo y construí una carrera en Europa y en algunos países, siempre abierto para hacer cosas nuevas. Pero Italia, Francia, Portugal, España son cuatro países que trabajo mucho. América del Sur toda, yo viajé. Pero tiene una buena parte del mundo que todavía debo ir. Menonche, no tengo muchas ganas. ¿Hay algún lugar que te haya faltado que mires para atrás y digas, en este lugar, claro, una asignatura pendiente. En este lugar no estuve y me gustaría estar y tengo tiempo para poder hacerlo. No, no tengo esa sensación. Bueno, yo, todo lo que hice allí de nuevo y lo que voy a hacer, seguramente dentro de, después de hacerlos, las cosas, hacerlas, las cosas, las cosas yo haría también. Yo no me peleo con la vida, ¿no? No me peleo con las ganas de hacer una cosa que no hice. No, está bien lo que me fue dado hasta ahora y está bien lo que voy a conquistar todavía. Soy muy, muy feliz con mi vida. No quiero conocer ninguna parte más. Está bien lo que conozco. Qué bueno. Vemos una estantería atrás tuyo con algunos premios. ¿Puede ser? Aquí, ah, sí. Tiene uno, tiene dos Grammys. Y este guitarista es uno de ellos. Es uno, no sé, acá es el último. Sí, este yo gané el año pasado con Yamandú Costa, un gran guitarrista brasileño. Sí, claro. Hicimos un trabajo de dos guitarras, ¿no? Y ganamos el Grammy en latino, el mejor disco instrumental. Y el otro, que, ah, sí tiene otro ahí. Ese fue un homenaje que ganamos yo, Caetano Veloso, el mismo día como la obra que hicimos en la música brasileña y tal. ¿Qué significado tienen los premios en tu carrera y en tu vida? Es un reconocimiento, pero no, no es que me... A mí me gustan las cosas más simples, ¿no? Me gusta tocar, hacer canciones, comer una pizza, una pasta, una cosa así. Ahora, los premios son consecuencias de lo que hacen, ¿no? Y si yo debería tener más reconocimiento, no. Es una cuestión que no me afecta. Y los premios se quedan ahí, ¿no? Tiene muchos premios menores que yo gané que están en casa de mi hermano. No hago cuestión de convivir con esas representaciones de pequeñas estatuetas de los premios. Yo creo que deben hacer las cosas mejor de lo que pueden, ¿no? Y siempre de una forma verdadera. Y yo creo que hice eso en mi vida y continué haciendo, ¿no? Siempre estando con personas que me gustan. Hay una de las canciones que escuchábamos al principio del programa, que, bueno, la recordamos muchísimo, que es Acuarela, que también se tradujo en el español, que se encantaban en las escuelas, que es como una canción de cuna. ¿Cómo es que surge Acuarela? Sí, Acuarela fue una canción que yo hice con dos italianos, Mauricio Fabrizio y Guido Morra. Una canción que fue grabada originalmente en italiano. Y tiene una magia strana, Acuarela. Cuando salió en el Festival de San Remo en el 83, 84, y dos días después estaba en primer puesto en Italia. Y se quedó ahí con muchas semanas, ¿no? Después yo hablé, bueno, eso fue un fenómeno italiano que tiene muchas palabras y todo. Cuando lancé aquí en Brasil, lo mismo, ¿no? En todas las partes. Esa canción tiene un fascínio y tiene dos lados, que tiene el lado del adulto, de las personas más adultas. Y tiene un lado infantil que yo no sabía bien que tenía esa canción. Y todo inicio muy lúdico, ¿no? Y los chicos también cantan hasta hoy en los colegios, en finales del año. En fin, es una canción que se quedó de una forma... Fue una sorpresa para mí la reacción de la gente con esa canción hasta hoy. Sí, sí, sí. Es una canción que no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Es increíble. Es una cosa... Yo no tengo explicaciones que pueden ser razoables para esta canción. Realmente es un suceso que está arriba de mí, ¿no? Hoy decías que tu vínculo con Uruguay ya lleva más de 50 años. ¿Cómo ha sido ese vínculo con músicos uruguayos? No, siempre que fui a Uruguay o cuando voy a otros países para trabajar, yo voy con un tiempo muy limitado, ¿no? Y siempre haciendo cosas, llegando al hotel, haciendo espectáculos, viajando después. Entonces, no tuve mucho tiempo para conectarme con los músicos de ahí. Y de cualquier forma, Brasil es un país un poco aislado, porque habla portugués en ese continente que todos hablan castellano, ¿no? Entonces tiene, de cualquier forma, a pesar de estar muy, muy cerca, una cultura un poquito distinta, ¿no? De verdad. Y entonces no es que tenemos tanta familiaridad con los vecinos. Toquiño, contanos de Camila, que es con quien te vas a estar presentando aquí en nuestro país. Hablanos de ella, escuchamos recién su voz tan maravillosa. Contanos cómo se conocieron y cómo es esta propuesta juntos. Bien, Camila, para mí hoy es una de las más grandes cantantes de Brasil, joven todavía. Y yo la conocí en un programa de televisión acá en Brasil. Y me presentó un amigo común. Y después yo la invité para un espectáculo para hacer un test, ¿no? Y después de eso estamos trabajando ya casi siete años y es una cantante que tiene un futuro muy, muy grande para adelante. Y estoy yendo con ella ahí, la parte joven del espectáculo, ¿no? Entonces es un sangre nuevo y yo creo que le gustará mucho de su trabajo y de su performance y todo. Y estamos ahí trabajando y con muchas perspectivas de proyectos y para ella, solo también. Qué bueno. El 23 de abril a las 20 horas allí en el Teatro Solís, las entradas están a la venta en Ticantel. ¿Cómo va a ser ese espectáculo? Bien, yo voy a tratar de explicar por qué estoy ahí en el escenario. ¿Qué hice en la música brasileña? ¿Quiénes son las personas que me ayudaron a crecer en la música brasileña? ¿Cuáles fueron mis influencias, no? Canciones que yo hice, la parte instrumental que siempre la hago porque es la base de todo, la mi guitarra. Entonces tiene la parte instrumental, las canciones mías, historias que las canciones tienen. Todas las canciones tienen una historia. Totalmente. Entonces yo voy a hablar de una manera muy informal y un show muy intimista donde puedo hablar y cambiar las cosas. Y la guitarra, voz de Camila y la mi voz. Y toda la mi historia, no solamente la mía, pero como yo digo siempre, dos fantasmas que están conmigo en cada canción que yo canto. Maestros, personas que trabajaron conmigo, personas que me influenciaron musicalmente, mis grandes maestros. Están todos en el espectáculo. Entonces es más o menos el motivo que yo estoy ahí en el palco y por qué llegué acá hasta ahora. Va a ser un placer recibirte a ti y a Camila. Muchísimas gracias por este contacto. Abrazo grande. Abrazo, buen trabajo y un beso a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias.